¿Sí? ¿Sí? ¡Eh! ¡Bondi, amores! ¡Yo tengo batería! ¡Au! ¡Me he pasado! Me he comprado un cargador de estos universal y con esta mierda que parece un consolador extraño. O parece un ratón. Pues ya está, ya tengo batería. Voy a cargar la otra. ¡Oh, yeah! He podido cargar la cámara. Esto está grabando. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡No! He terminado de comer. A las 5 o así. Bueno, cuando abran las tiendas iremos a la tienda de Skype porque no sé si os acordáis que cogemos unas... agarramos, compramos unas protecciones y nos van grandes a los dos, así que... ¡Por cierto, Chupi! ¿Qué? ¿Dónde están las protecciones? ¿Qué? ¿Dónde están las protecciones? ¡Las colecciones! ¡Las protecciones! ¿Las qué? ¡Los condones! ¿Los condones? ¡Sí! ¡Los tiene el vecino! Pues eso, iremos a... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay una cosa colgada distinta aquí? Antes había un bebé... Antes había un bebé y ahora aparece la cabeza de un vikingo asesinado. Es el bebé que no lo hemos afeitado y le... Le ha crecido el pelo que te cagas. ¿Dónde está el bebé? Que eso, que iremos a la tienda de Skype a cambiar... ¡Tengo la espalda fatal! A cambiar las protecciones y... Y hablar para ver si nos pueden dar alguna clase de long, en plan de... ¡Uh! Vaya plano, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Alguna clase de long para derrapar o algo así? ¡Jojojojo! ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Tú te crees que estoy aquí tranquilamente viendo un vídeo de Luzu? De Luzu Games. ¿Y tengo que ver este mensaje? Pero tú te aburres mucho, ¿no? ¿Hacemos las paces? Vale. Por favor, ábrame. ¿Has querido hacer una...? ¿Has querido hacer una salida dramática? Pero claro, no te ayudan las llaves. ¡Ay, qué bien esto de grabar dailies! Mira, te lo juro, estos dos días, que te lo diga Chupi, estaba... ansiosa. Y os voy a contar una cosa, ya que estoy, vamos a hablar seriamente, ¿vale? Soy un hombre. Sí, no, ya que estoy... Para empezar, que echaba mucho de menos grabar... Grabar dailies. Espera, te voy a parar. ¡Luzu, cállate! ¡Luzu! Ayer me di cuenta de una cosa, y es algo que, pues, ya lo sabéis. Yo cuando hay mucha gente, me pongo muy nerviosa. Imaginaos Argentina, y imaginaos San Jordi, que fue más que Argentina, porque digamos que había más contacto directo con la gente y tal. Y no sé qué me pasa últimamente. Ayer, por ejemplo, en el concierto, la presentación de Electra y Nana, cuando la gente me vino a pedir fotos, que no fueron muchos, ¿eh? Empecé a temblar, y me empezaron a entrar ganas de llorar. De los nervios y de la... de... no sé. No sé por qué, te lo juro que no sé por qué. No sé si es que me provoca ansiedad el hecho de que tanta gente me quiera abrazar y me toque o lo que sea. Ya, como persona humana te estoy hablando, ¿eh? Persona humana, claro. Persona perro, pues sería algo extraño, ¿no? Pero humanamente, te estoy diciendo, no de en plan de cuestión de que me pidan fotos o tal, no. Sino el hecho de que me abracen y me toquen mucho, creo que me provoca ansiedad. Y como... como llevo tantos días, digamos este mes de abril, ha sido tan intenso con esto. No sé, te juro que empecé a temblar y quería llorar ayer. Y no sé por qué me pasa esto, la verdad. O sea, ni puta idea. O sea, os lo estoy contando así, en plan... Sinceramente, ¿vale? No sé por qué me pasa esto. Quizás necesite un tiempo de estar... Sin... Sin gente... Sin gente que me... Toque. Es muy raro. Nada, solo quería compartir esto con vosotros. Y ahora unos malabares. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Vale! ¡Si! ¿Tienes una papelera! Pero... pero esto... Se te va la flapa, ¿no? A veces. ¡No! ¡Si! ¡A ver si! Madre mía. La confianza... Qué confianza... Qué confianza son estas. ¡Uka! ¿Que te llamas? Sí. ¡Ruca! ¡Ruca! Estamos en la tienda de Caribea Vamos a cambiar las protecciones Y está esta perrita que por lo visto patina Madre mía, que bien Culo de perro ¿No sabes cómo patina? ¿Sí o no? Hemos probado ahora unos piriacos Sí, pero un poco más Mirad el YouTube mejor ¿Sí? Qué guay, roca patinando Cuca Uca Ostras, mira a ver Mira la perrita Qué bueno Ahora que aquí se encuentra un poco cohibida por el espacio, ¿sabes? Es un perro Bueno, pues ya tengo nuevas protecciones Que me van a ir bastante mejor Las mías de las queda Chupi Y yo me pillaba unas que son más pequeñas Así que chachimente Tenemos que volver a salir en Long, ¿eh? Hace tiempo que no salimos entre pitos y flautas Mira, podrá tener mil imitadores Ninguno Acabamos de volver a casa Hoy ha sido un día bastante heavy Porque han pasado dos cosas que no os he dicho Y no creo que os diga Una es una cosa que me ha pasado por Twitter Muy tremenda Y otra es un proyecto que si ocurre lo veréis ¿Quieres dejar de hacer ruido? ¿Para de hacer ruido con la puerta? Y no voy a contar nada aún Porque tampoco sé nada del todo Pero estoy como muy... Cuando me lo han dicho He contestado normal y tal Pero al segundo estaba en plan de... Espera, o sea... Esto puede pasar Y esto seguramente va a pasar Y esto es muy, muy heavy Estoy que necesito asimilar la vida ahora mismo No asimilo la vida Y no asimilo la suerte que tengo realmente Bueno, ya he asimilado un poco la vida Y me voy a ir a casa ahora mismo De ruiscas y de nana A ver... Una peli, que por cierto Menos mal Menos mal, me olvidéis si la peli Tengo que coger esta Expediente Warren Que es la que vamos a ver esta noche O cualquier otra Ya veremos Mira, mira que tenemos aquí J.K. Rowling Me he puesto muy bien la peluca J.K. te puedo llamar, ¿no? Puedes llamarme como quiera, ¿no? ¿Verdad? Bueno Ya he llegado de casa de ruiscas y nana Y la verdad es que... Vaya dos perlas de personas De verdad Dos perlitas Os dejo sus dos canales aquí abajo Y les echáis un bitazo Son dos estilos muy distintos No sé, me han ayudado mucho en... La vida Total, que... Como siempre... ¡Ay! Mira, mira lo que iba a decir Es lo que iba a decir Gracias por ver este vídeo, ¿vale? Ya sabéis lo que tenéis que hacer Contadme cosas en los comentarios Y nos vemos mañana Os quiero un huevo ¡Chau! ¡Huy! 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 ¡Huy!